El Poder de Escuchar 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 La Oportunidad Al Desdoblarme En Entrevistado De hacer lo que no hago Cuando soy entrevistador Lo que no debo hacer Que es hablar de mi mensaje De lo que quiero compartir En un libro O en una conferencia Porque cuando soy entrevistador El foco es en el invitado O la invitada Debe ser ¿No? Porque hay entrevistadores Que son las estrellas Y que eso es terrible, ¿no? Porque es como una tendencia de, yo me quiero lucir, no importa lo que diga el entrevistado, que mientras mal, peor quede, mejor. No, pero así al final nunca va a ser una buena conversación. No, pues. No, no. Entonces yo creo que esto me ha dado un gran balance, el balance de saber que tengo la paciencia de escuchar y darle el brillo y el protagonismo a los que vienen a mi programa de televisión. Y que lo que yo quiero decir en algún momento, me lo va a preguntar un colega cuando voy a hablar del libro o de un evento o de una conferencia. Ha sido un equilibrio perfecto. Está en Cuba, dices. Estudié en Cuba. Claro. Por eso no estudié periodismo en Cuba. No ser periodista en Cuba. No. Pero te quedó la semillita dentro y cuando te fuiste... Estudié en Canadá. Ahora sí, ahora sí. Ahí lo estudié porque dije, bueno, ya estas son otras circunstancias y yo quise ser comunicador social y tener esos recursos y esas herramientas que ya en la práctica lo había hecho por tantos años, pero que la teoría siempre fomenta y ayuda y te ayuda justamente a expandir tus conocimientos. Y que es básicamente también una cosa que uno tiene dentro, ¿no? Estas ganas de escuchar, como dice el libro, y de aprender un poco. Tú en el programa que tienes, Cala, pasan por ahí personajes de todo tipo. Pasan artistas, pasan políticos también. ¿Qué es más difícil? ¿A quién les crees menos? ¿A los artistas o a los políticos? Depende de las personalidades, porque hay artistas a los que les he creído mucho y hay otros a los que no les he creído tanto. Pero el artista no es un funcionario público. El artista puede mentir y su mentira a lo mejor repercute en engañar al fan, en que alguien lo tiene como paradigma. Y a lo mejor va con el paradigma equivocado, porque está siguiendo a alguien que está hueco, que no tiene valores. Pero no tiene el impacto de que un político te mienta o de que un político te diga algo que está manipulando el destino de una comunidad, de una provincia, de un país o a nivel internacional. Entonces, por eso es mucho más complicado cuando entrevistas a un político. Porque estás tratando de saber qué está en la mente de alguien que toma decisiones y que sí influye directamente en la vida cotidiana y el futuro de nuestras naciones. Además, que tiene que ver directamente probablemente con nuestros impuestos. Con todo, claro. Claro, con parte de lo que es nuestra vida. Ahora, ¿cómo saber si te están diciendo la verdad o no? Pocas veces se puede probar. Solo cuando uno tiene un hecho que es casi irrefutable. Pero hay muchas otras manifestaciones de cómo se maneja la política, que es a través de la diplomacia. Y la diplomacia no es más que hipocresía politizada. Entonces, al final, la política tiene en su naturaleza un juego de poder y un juego bastante sucio y maquiavélico detrás. ¿Y a qué clase de gente prefieres entonces entrevistar? Porque los políticos, como veo, no te gustan mucho. No es que no me gusten. Es que me gustan los políticos que se puede oler de verdad que su interés es el interés de servir y no el interés de servirse del poder. Y ahí hay una diferencia muy grande. ¿Pero son la minoría o sí hay varios? Yo diría que mi experiencia es que son la minoría. Son la minoría, ¿no es cierto? Son la minoría los líderes auténticos que de verdad tienen una posición de servicio a los demás. La mayoría lo que quiere es servirse a sí mismo y utilizar a los demás y manipular a los demás. Entonces, es lamentable, pero es una percepción bastante generalizada. ¿Cuál es la razón que se canceló? El presidente está exhausto. Muy bien. El presidente de Bolivia está exhausto y la entrevista se ha cancelado. El presidente dijo que era una cobardía mía decirle a los medios de comunicación que yo le había cancelado la entrevista y yo tal se lo había dicho al ministro de presidencia. Claro. Usted dígame lo que usted quiere que yo diga a los medios cuando me pregunten por qué no se hace la entrevista. Pero por qué uno no tiene por qué andar cubriendo... Pero claro. Además no, porque es un deber. Si ya la entrevista estaba anunciada y los medios lo sabían, cuando me preguntaran yo tenía que informar realmente qué me habían dicho, por qué no se dio. Y realmente yo le dije, presidente, voy a estar tres días más. Creo que lo lógico es la oportunidad de reprogramar esta entrevista porque el viaje ha sido confirmado. Claro. Muchas veces, una semana antes, tres días antes de embarcarnos en un avión de Miami a La Paz para entrevistarlo. Pero se llegó a realizar. A las 5 y 30 de la madrugada, de muy mal humor. Bueno, nos vamos ya al corte. Mañana es la presentación del libro, la serie del libro, 7 de la noche. Sí, ahí nos vemos en el Salón César Vallejo y a las 8 de la noche en el stand 42 de SBS, librería internacional para la firma de libros. Muy bien, muchas gracias Ismael. No, gracias a ti Patricia. Muchísimas gracias, muy honrado. Nosotros hacemos un cortecito y regresamos con más.